Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece el templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas hernitas habrá Que si dono y artistas lucieron de un intruso señor albeste Las carreras velen, campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del hoy covaluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas más le hemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun señor que es serena La victoria en tu guerra triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Reconando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten, sientas llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad